Ven, quédate, frente al campo va a empezar, ven, quédate, a acontecer conocerás una vez más, con Gloria y Julia aprenderás, cada día viene más. Alguna vez en la vida vamos a necesitar de un médico, de un ingeniero o un arquitecto, pero todos los días, tres veces al día, vamos a necesitar de un agricultor. Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, este es un recorrido para que todos ustedes conozcan las novedades y tendencias que enmarcan el progreso y el desarrollo del sector agropecuario en Colombia y en Latinoamérica. En esta emisión conozca, sobre la reina de las frutas y sus beneficios, drones y nanotecnología para la agricultura, y en tiempo de crisis, cómo crecer en la ganadería. Cada dos años el sector agropecuario se da una cita para reunirse en un mismo lugar durante 10 días y en esta ocasión durante 12 días, para conocer todas las novedades, se trata de Agroexpo 2015. Y para iniciar nuestro recorrido me encuentro en compañía del doctor Álvaro Palacio, representante de uno de los protagonistas de la feria Asofrucol. Doctor Álvaro, bienvenido. Julia Andrea, gracias, muy amable. Doctor Álvaro, estamos hablando de la hortifruticultura. Cuéntenos, ¿ha aumentado el consumo de frutas y hortalizas en Colombia? La tendencia es al crecimiento debido a la divulgación sobre las propiedades nutricéuticas que tienen las frutas y las hortalizas. ¿Qué quiere decir esto? Que además de alimentarnos, nos controlan y previenen un sinnúmero de enfermedades. Doctor Álvaro, la temática central de Agroexpo nos invita a hablar de la seguridad alimentaria y la producción hortifrutícola en el país. ¿Por qué considerar tan importante en el contexto actual este tema? Doctor Álvaro, la seguridad alimentaria en el mundo se tornó como una bandera para poder defender de hambre a los pueblos en ese futuro venidero que se aproxima debido al crecimiento de la población, porque en el mundo nacen diariamente 250 mil personas que hay que alimentar. ¿Ustedes qué están enseñando en esta ocasión? Nosotros, primero que todo, aquí en la feria tenemos el chef, un chef gastronómico de frutas y hortalizas que nos está diciendo cómo preparar esas grandes soluciones de frutas y hortalizas, cómo se deben mezclar, sin necesidad de aditivos, sino simplemente cómo prepararlas en una licuadora. Y no se nos olvide que uno de cada tres personas no está consumiendo frutas diariamente, cinco de siete no están consumiendo hortalizas diariamente, significa que no tenemos una dieta balanceada y buena para la salud de todos nosotros. Con nuestros productores estamos trayendo color, sabor y aroma a todo nuestro pueblo colombiano. Bueno, con el aroma, el color y el sabor de las frutas y hortalizas vamos a iniciar este recorrido conociendo cómo consumir adecuadamente la piña. ¡Veamos! Así es, Julia Andrea, ¿cómo consumir piña? Y con Mauricio López vamos a aprender, porque me dice Mauricio que consumir piña es todo un aprendizaje. ¿Cómo así, Mauricio? Es un aprendizaje que el mercado colombiano ha venido avanzando. Ya las amas de casa hoy en día incorporan la piña dentro de lo que es su gastronomía, dentro de lo que es sus usos y aplicaciones en la cocina. ¿Por qué es un aprendizaje? Porque antes nosotros a nivel de consumo teníamos un pensamiento de que la fruta en un alto grado de maduración, pues era la mejor fruta. Hoy en día lo que hacemos nosotros es dar una educación al consumidor, ya en donde aprenda cuáles son los beneficios que le aporta una piña, no solamente para sus platos, sino para lo que es la parte de la salud, que es muy importante hoy en día en ese proceso de consentización que está teniendo el mundo. ¿Cómo distinguir una buena fruta con mamá de casa? Usted lo que tiene que ver en un anaquel es la simetría de lo que tiene la piña como tal. Su corona, su elongación, tres cuartos o uno al tamaño de la fruta. Es una fruta en la cual usted tiene que ver que no tenga malformaciones. Es una fruta, se concentra sus azúcares en su base, en su tercio bajo y va incrementando a nivel de que vaya subiendo hacia sus hombros. Es una fruta sin cintura, es una fruta en la cual usted le ve un buen llenado y es una fruta también de que cuando se le realizan pruebas sensoriales, es una fruta que despierta muy buenos aromas. La fruta en su maduración externa, nada tiene que ver con su maduración interna. Lo que al último nosotros compramos como consumidor es pulpa, fruta, no compramos cáscara. Beneficio con calidad, es lo que hacen las empresas colombianas desde unas tierras colombianas que le estamos enseñando hoy desde Agroexpo. Así es Gloria Patricia, son 12 días de feria y en mi recorrido cada vez me encuentro más novedades. En esta ocasión me encuentro con que para la agricultura ya se están utilizando los drones. Para conocer de este tema y conocer por qué, me encuentro con Carlos Niño. Carlos, ¿para qué utiliza los drones en la agricultura? Esta es una tecnología de aviones no tripulados muy pequeños que nos permite obtener fotografías muy detalladas, topográficamente muy precisas, y de mucha, de gran importancia para el agricultor ya que le permite medir topográficamente sus terrenos, conocer qué hay, qué no hay, cómo obtener un mayor aprovechamiento de los terrenos y poder tener el conocimiento real de su foto o de su finca desde una foto tomada con estas pequeñas aeronaves. ¿Es especial para ciertas regiones o puede ser en cualquier lugar? Nosotros estamos en condiciones de poder volar en cualquier parte del país, sea en la costa, en la Guajira, porque pues tenemos un país bastante extenso que requiere de información muy detallada como la que se está ofreciendo acá. ¿Y esto ayuda a aumentar los niveles de productividad? Por supuesto, porque al tener un mayor conocimiento de su finca, la gente sabe exactamente qué lot que tiene, con una visión que pocos ven que es desde arriba, desde el aire. Mauricio, dentro de la ganadería conocemos cuatro pilares básicos, la alimentación, la genética, la sanidad y las instalaciones, considerando la tecnología. Contar con un tanque de enfriamiento me hace ser más productivo por el lado de la tecnología y las instalaciones. Un tanque de enfriamiento nos aporta un nivel de tecnología muy amplio en nuestra explotación, nos hace ser más productivos, más rentables, mejorar la calidad de producción de nuestro producto. En este caso, pues valga la redundancia es la leche. Nos permite proporcionarle un valor agregado, dándole así mejor rentabilidad a nuestra explotación y para recuperar de una manera más rápida, más eficaz, la inversión que tenemos en los tanques. Mauricio, muchas gracias por estas claves que le regala a nuestros televidentes, en especial a los ganaderos dedicados a la producción de leche, yo continúo en mi recorrido por Agroexpo 2015. Conozca innovaciones en el agro y tendencias del sector en el VII Congreso Internacional Agropecuario. Más de 10 expertos a nivel mundial. Conferencista principal Andrés Oppenheimer, quien presenta las 5 claves de la innovación en el marco de Expo Agrofuturo 2015, 19 y 20 de agosto, en Plaza Mayor Medellín. Compre su boleta en www.expoagrofuturo.com Expo Agrofuturo, juntos por un nuevo agro. Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. Soagro, soluciones agropecuarias. ¿Tiene problemas de agua potable en su finca? Panaclor ofrece sistemas de purificación y desinfección de agua al alcance de su bolsillo. Él es mi abuelo Raúl y hoy después de mucho tiempo regresó al país. Por eso quiero mostrarle cómo en estos años EPM nos ha ayudado a mejorar nuestra manera de vivir. Pues hoy las tareas las hacemos en bibliotecas, donde tenemos internet gratis. Hay más ONS en las universidades, gracias a las becas que apoya EPM. Y tenemos espacios en nuestros barrios para que vivan la recreación y la cultura. Es que la innovación de EPM y el progreso de la gente han hecho que aquí nos queramos quedar. EPM, 60 años innovando al servicio de la gente. Y en nuestro recorrido por Agroexpo 2015, encontrar las alternativas que usted necesita como productor, ama de casa y amante del campo en nuestra misión. Por eso nos encontramos con el señor Antonio Rosas Roa, quien ha dedicado más de 40 años de vida a investigar a través de ensayos y errores para llevarle experiencias, conocimientos y aprendizajes a todos aquellos que necesitan saber y aprender del campo. Don Antonio, cuéntenos de qué se trata. Bueno, en todo este tiempo que llevo de investigación, he escrito seis libros, o sea, he plasmado en estos libros mis experiencias. En esos libros se encontrarán todo lo que es los cultivos hidropónicos, que es la agricultura limpia siempre y cuando el control lo hagamos totalmente biológico, no químico. También estamos montando las granjas integrales en pequeños espacios. Tenemos ceba intensiva de cerdos y de ganado estabulado en cama profunda para evitar contaminación del medio ambiente y malos olores. Todas estas experiencias están dedicadas hoy día a las amas de casa con la agricultura urbana. Tenemos, para eso tenemos ese tipo de matera, que es la huerta casera, en que podemos tener 40 plantas de las mismas o diferentes cerca a la cocina para el consumo directo de las personas, sabiendo con qué agua se está cosechando y sin utilizar ningún pesticida tóxico para el consumidor viral. Esa es la agricultura limpia que estamos fomentando hoy. Ya sabemos que se necesita poco espacio, sabemos que es sencillo, es una alternativa para las amas de casa, pero ¿qué plantas se pueden cultivar a través de la agricultura urbana? Todas las plantas, hortalizas, verduras, aromáticas y medicinales, como también plantas ornamentales. O sea, no hay límite, para todas las plantas se pueden trabajar en hidroponía. Nanotecnología para la piscicultura, una alianza colombo-japonesa. Y con Gustavo vamos a aprender de qué se trata esa alianza y cómo esta nanotecnología puede ayudar a las personas que están en el cultivo de los peces. La nanotecnología es una tecnología nueva, proveniente de Japón. Nosotros hemos hecho una alianza colombo-japonesa para poder traer estas tecnologías. Básicamente la nanoburbuja se toma como una muy pequeña partícula que genera muchos beneficios en lo que es la acuicultura, ya que como se produce a grandes volúmenes, a grandes densidades en pequeños volúmenes, lo que podemos hacer con la nanotecnología es mejorar los sistemas de oxigenación. Nosotros en Wintussol trabajamos en un sistema de recirculación en acuicultura que utiliza oxigenación central a través de nanoburbujas. ¿Qué es lo que significa? Que significa que yo con estas máquinas genero una partícula tan pequeña que es capaz de transferir mayor, o sea, superiores al 95% de eficiencia, lo que me mejora no solamente la oxigenación, sino que también me ayuda a eliminar virus y bacterias debido a que tiene una acción desinfectante, también nos ayuda a eliminar del sistema aceites y grasas porque también genera una extracción de la materia orgánica del agua, por lo tanto también ayuda a limpiarla. En este momento aquí tenemos un sistema de recirculación donde tenemos truchas. Este sistema puede aprovechar hasta el 97% del recurso hídrico. Colombia, siendo un país que sufre de sequías e inviernos fuertes, podemos mitigar ese riesgo reciclando el agua. Las corporaciones han puesto muchos problemas a los productores por el mal uso y el desgaste del agua. Entonces en este sistema tenemos la capacidad de volvernos mucho más eficientes en el uso del agua. Este es un tanque en geomembrana donde tenemos truchas vivas, ellas comen, se alimentan y pues se excrementan. Todo lo que es el alimento y el residuo baja por una tubería central. Esta tubería recolecta todos los sólidos y eso pasa a un sistema de filtración mecánica. Esto lo que hacemos aquí es retirar los sólidos del alimento que sobra y pues el excremento de los peces. Eso después pasa a un biofiltro, un biofiltro que es la casa de las bacterias. Aquí las bacterias descomponen el amonio, nitritos y nitratos y pues ayudan a mejorar lo que es la calidad del agua. Luego el agua pasa a desinfección por ultravioleta que es una luz bastante potente que mata coliformes, bacterias y virus. Eso después pasa a un sistema de oxigenación donde tenemos un generador de nanobrugas conectado con una PSA de oxígeno produciendo hasta el 93% de oxígeno y el agua retorna al sistema. Como les mencioné, podemos aprovechar el agua hasta el 97% reponiendo un 3% de pérdidas. Gustavo, hay una pregunta que no la podemos dejar suelta. El famoso mercurio. Esto le ayuda mucho a que estos peces que estamos en cultivo no sean afectados por el mercurio, por las aguas que vienen. Es una muy buena pregunta ya que la nanotecnología ayuda a eliminar esos metales pesados del agua. O sea, nos evitamos una contaminación de los peces por mercurio, por cadmio, por arsénico que son metales extremadamente peligrosos para el consumo humano. Este sistema lo estamos poniendo en marcha hace aproximadamente dos años. Hemos hecho muchas y variadas pruebas. Ya no estamos hablando de oxigenadores de paleta ni aireadores de splash, ni manguera perforada. Estamos hablando ya de nanotecnología. Ya estamos a las puertas del siglo XXI. ¿Por qué no abrirlas? Es verdad. Estamos a puertas del siglo XXI enseñándole a nuestros televidentes todas las innovaciones y novedades de este Agroespo 2015. Innovación al alcance del sector piscícola. Gustavo, muchas gracias por enseñarle a nuestros televidentes que aquí hay soluciones a puertas del siglo XXI ya. Tecnología de punta. Sí, muchas gracias a ti por el espacio y esperemos que podamos brindarle una solución verdadera a nuestros piscicultores colombianos. Y el departamento del Quindío nos ofrece innumerables alternativas agroindustriales y para conocer una opción de llevar el aroma del campo a la ciudad nos encontramos con Álvaro Cerna. Álvaro, ¿de qué se trata? Y Andréa, muy resulta que tenemos la cadena de plantas medicinales y aromáticas entre ellas tenemos aceites esenciales y estos aceites esenciales sirven para cansancio, para el estrés, para armonizar espacios. Entre los muchos productos que tenemos, tenemos el limpiador para que tus joyas luzcan nuevas, tenemos la aromática para cuadrar tu digestión, tenemos los aceites, el 7 hierbas que te sirve para el cuello, para tu almohada, para los pies, tenemos cremitas miorrelajantes, tenemos el aceite de eucalipto para renitis, sinositis, vías respiratorias, descongestión, amigraña, tenemos el ambientador para el carro, para que no lamos tanto a smog y tengamos un aceite, un aroma fresco en nuestro carro. Tiene cardamomo, limoncillo y naranja. Tenemos el ciclobáter, que es un aceite de tridestilado de limonaria, el cual nos ayuda a combatir la gastritis, el helicobáter pylori, excelentes productos. Tenemos la crema para los dolores, artrosis, artritis, todo esto es de plantas medicinales y aromáticas y también tenemos el perfume de los rastrojos. Nuestra biodiversidad la hemos dejado allá en la trastienda, sabiendo que ahí encontramos metabolitos secundarios de suma importancia. Entre ellos está el trébol aromático, jazmín de pantano, son perfumes de nuestra biodiversidad nativa. Esta es una propuesta para retomar a esas alternativas que utilizaban los indígenas y que tradicionalmente nuestros ancestros han hallado la opción saludable de remediar enfermedades. Sí, son esos conceptos innovotánicos, los cuales los hemos relegado y dejado a nuestras abuelas y nuestra sociedad moderna los ha dejado un poco lejos, los estamos retomando porque ahí realmente vemos también tratamientos serios y no curan, mas no son efectos placeos. En el caso de la limonaria, que se han sido investigaciones científicas, se ve como ese poder natural nos cura una enfermedad que nos hace nuestra vida diaria un poco maluca por la acidez. Con este aceite de limonaria triestilado nos elimina el helicobacter y podemos volver a comer. Alvaro y para las vías respiratorias, ¿qué tenemos? Tenemos el aceite esencial de eucaliptus, el cual tiene el cineol que nos ayuda a expandir nuestros bronquios. Una gotita en la mano, sientes como se expanden tus bronquios, como todo tu sistema respiratorio se expande y despeja vías respiratorias. Porque cuando tenemos la renitis y nositis, es una obstrucción de nuestros conductos respiratorios. Con este nos expande y nos ayuda, fuera de eso nos ayuda a cicatrizar cuando nos da una enfermedad, una bronquitis, una pulmonía, nos ayuda a cicatrizar nuestros bronquios. Con estas alternativas saludables de llevar el aroma del campo a la ciudad para curar enfermedades, desplacémonos a otro lugar del stand del departamento del Quindío para conocer más novedades. Julia Andréa, y mientras que usted disfruta con la gente del Quindío, enseñándole a todos nuestros televidentes qué produce el departamento del Quindío, yo hice una parada y estoy sentada en una deliciosa cama, porque aquí en Agroespo el recorrido para enseñarle a nuestros televidentes, todos los stands, las innovaciones y novedades, pues siempre hay que caminar mucho, Eugenio. No hay ningún problema, señora Gloria, somos importadores de un sistema de conducción de aguas, sistema flexible, donde simplemente se perfila la zanja y vamos montando los módulos sobre la zanja. Es un sistema de conducción de aguas en riego, en aguas de acueducto, en aguas residuales, en todo tipo de aguas. Es realmente un sistema de alta resistencia, alta flexibilidad y tiene un promedio de vida de 30, 40 años. Nuestro producto es importado en los Estados Unidos, es una solución realmente práctica, fácil y económica para las personas que manejan diferentes tipos de agua, especialmente los que manejan aguas en la agricultura. No lo afecta la abrasión química, no lo afecta la temperatura, no lo afecta los impactos. Entonces nuestro producto realmente es muy benéfico, es muy económico, de fácil movimiento, de fácil traslado y de gran rendimiento. www.expoagrofuturo.com Expo Agro Futuro, juntos por un nuevo agro. Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. Soagro, soluciones agropecuarias. Él es mi abuelo Raúl y hoy después de mucho tiempo regresó al país. Por eso quiero mostrarle cómo en estos años EPM nos ha ayudado a mejorar nuestra manera de vivir. Pues hoy las tareas las hacemos en bibliotecas donde tenemos internet gratis. Hay más jóvenes en las universidades gracias a las becas que apoya EPM. Y tenemos espacios en nuestros barrios para que vivan la recreación y la cultura. Es que la innovación de EPM y el progreso de la gente han hecho que aquí nos queramos quedar. EPM, 60 años innovando al servicio de la gente. ¿Tiene problemas de agua potable en su finca? Panaclor ofrece sistemas de purificación y desinfección de agua al alcance de su bolsillo. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Gloria, Patricia y yo me encuentro disfrutando de esta maca bajo este kiosco y de mi recorrido por Agroexpo 2015 donde nos encontramos diferentes novedades. Para conversar ahora nos encontramos en compañía de Alexander Castro. Alexander, ¿qué innovaciones tienen ustedes para todos aquellos que visitan Agroexpo y para todos nuestros televidentes? Bueno, Julie, para Agroexpo decidimos hacer un diseño totalmente diferente de las construcciones nuestras. Diseñamos un área social en lugar de hacer una casa, hicimos un kiosco. Nos encontramos con el diseño de un kiosco, pero para las personas que necesitan alternativas de vivienda, ¿qué opciones tienen? Tenemos muchísimas cantidades de diseños. Nuestros diseños van desde 15 metros en diseños típicos hasta 220 metros en construcciones tipo chalet de 2 y 3 niveles. Entonces la gama de ofertas que tenemos es muy amplia. Los terneros, un activo principal de la ganadería. Y en Agroexpo estamos registrando un caso especial. Don Manuel, gracias por recibirnos. A ustedes, muy amables por atendernos, muy amables por estar interesados en la raza. Y con muchísimo gusto la asociación está para compartir toda su experiencia y todo su desarrollo que ha tenido en los últimos años. No es un secreto que en estos momentos la ganadería colombiana y sobre todo el sector lechero viene pasando una crisis. Y en este Agroexpo, y hace rato vengo haciéndoles un seguimiento y los veo a ustedes creciendo. ¿Eso por qué? Pues básicamente es aprovechar, yo creo que las crisis hay que aprovecharlas para poder fortalecer y para poder corregir debilidades que tiene el sector. Para nosotros es muy importante darle alternativas al productor y yo estoy absolutamente seguro que el ganado cimental es una alternativa muy, muy importante para que el productor sea eficiente, sea rentable y que tenga, digamos, empresas productivas. Innovación, ¿se puede innovar en el mundo de la ganadería? Claro que sí, yo creo que la innovación hace parte del éxito. Si en realidad no tenemos la capacidad de innovar, vamos a tener que seguir haciendo exactamente lo mismo y por eso invitamos a los ganaderos a que conozcan qué es la raza cimental, cómo en más de 50 países del mundo está la raza presente, cómo en los 5 continentes está la raza presente y es la única raza que tiene más de 50 millones de cabezas de ganado a nivel mundial. Muchas gracias don Manuel. Yulia Andrea continúa usted con frente al acontecer del campo. Sé que va a ser la despedida de este Agroexpo 2015, un Agroexpo con muchas innovaciones y sobre todo en tiempos de crisis, don Manuel, hay que seguir trabajando. Gracias a ustedes, muy amable. Yulia Andrea continúa usted. Gracias Gloria Patricia por enseñarnos estas experiencias y de por qué continuar innovando aún en tiempo de crisis en el ejemplo de la ganadería especializada en leche. Para ir finalizando nuestro recorrido por Agroexpo 2015, me encuentro acompañada de televidentes, de empresarios y de personajes que hacen parte del día a día de los agricultores en Colombia y en Latinoamérica. Quiero conversar con un gran colega que lo admiro mucho, Alfonso Uribe, y qué le dice a los agricultores que en este momento nos están sintonizando. A los agricultores lo más importante es seguir trabajando en el campo. No se les olvide que uno en el campo tiene una cosa que en la ciudad le toca comprarla y se llama calidad de vida. Calidad de vida es una buena casa, calidad de vida es la disponibilidad de frutas, calidad de vida es la disponibilidad de proteína de origen animal, huevos, curíes, conejos, leche, carne, lo que quiera. Y eso en la ciudad hay que comprarlo y ustedes están prácticamente viviendo donde los ricos van a pasear. Aquí me encuentro con un fiel televidente, Juan Carlos. Le pregunto, ¿por qué le gusta Frente al Acontecer del Campo? El programa tiene una temática muy variada y sobre todo lo que más me gusta es que está en contacto con todos los productores de Colombia. Me gustaría que fuera un programa que fuera fortalecido para poder seguir llevando a todos nosotros los empresarios esas enseñanzas tan bonitas a partir del pequeño productor. Y la misión de nosotros es cada día crecer para que también el agro en Colombia y en Latinoamérica crezca y avance. Alfonso, un gusto haberlo encontrado en este recorrido y muchas gracias por acompañarnos en esta despedida para nuestro programa. A ustedes, porque de verdad hay un trabajo que muy poca gente valora y es el trabajo de los productores externos de televisión agropecuaria. Mucha gente nos ve gorditos, nos ve cachetoncitos, nos ve como risueños, nos ve como contentos. Y eso se ve porque nosotros tenemos el mejor trabajo del mundo que se llama reportero viajero. Pero resulta que cuando levantan la enjalma se ven las mataduras, como decimos en el campo. Entonces a nosotros nos toca muy duro trabajar sin el apoyo serio de ningún tipo de institución, todos levantándonos la pauta con las uñas. La gente prácticamente nos colabora con la pauta para que ustedes tengan lo más importante que hace la gente del campo, que son las cosas buenas. Nosotros no somos amarillistas, nosotros no somos sangre de fútbol y puchecas, nosotros somos solamente las cosas buenas que hace la gente del campo. Entonces, los invito a ustedes, amigos empresarios, amigos productores, amigos del campo, así no estén en el campo, a que inviertan en los programas agropecuarios. Somos un poco, un poco de locos que nos dedicamos a este oficio y que nos recorremos este país y este planeta para mostrarles a ustedes todo lo que hacen los campesinos. Nosotros, los productores de televisión agropecuaria, casi todos, el 98% somos productores externos, empresas chirriquiticas, que tienen un poco de gente que trabaja muy duro para llevarles a ustedes siempre las cosas buenas que hace la gente del campo. Con las palabras de Alfonso Uribe, un personaje y un colega que siempre ha estado en la vida de los agricultores y productores del campo, vamos llegando al final de nuestro recorrido en Agroexpo 2015. Ya saben todos ustedes nuestros televidentes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Gracias.